Con la A, saludo gaditano. Ahí. Sí. Con la B, al mismo tiempo, muy bueno, muy bueno, o muy malo, muy malo. Batinazo. Sí. Con la C, caída tonta que suele dar vergüenza ajena. Carajazo. Sí. Con la D, animar en gaditano a alguien a que diga algo. Díselo. Sí. Con la E, local lleno de gente y por lo que se desestima entrar. Empetado. Sí. Con la F, propietario del establecimiento que cierra el último del barrio. Fatiga. Sí. Con la G, Jorge en gaditano. ¿Gorge? Sí. Con la H, por supuesto que sí. Hombre. Con H, ¿no? Sí. Con la I, palabra que va siempre antes de la palabra cabrón. ¿Y? Sí. Con la J, el que se come todo rápido las patatas con mayonesa que se han pedido para todos. ¿Y via? Sí. Con la L, llego tarde porque mis amigos me han... ¿Liado? Sí. Con la M, definición de quien suele meter la pata. ¡Mortad! Sí. Con la N, persona en masculino singular gaditano. ¡Nota! Sí. Con la Ñ, continúa la Ñ, tiempo que dura el carnaval en Cádiz. ¿Año? ¿En todo el año? Sí. Con la O, por ahí viene tu mujer, tu suegra, tu cuñado. ¡Oh! Sí. Con la P, imaginar una situación determinada. ¿Pone? Sí. Con la Q, pesado, enterado, hartible, pejiguera, coñazo. ¡Qué más sangre! Sí. Con la R, estar ahí una y otra vez insistiendo hasta que no te den la razón. ¿R que R? Sí. Con la S, no se puede tener más mala E. ¡Sí, eso! Sí. Con la T, no creerse lo que te dice alguien por exagerar demasiado. ¿Tequilla? Sí. Con la U, que es de ellos. ¡Uh! Sí. Con la V, adiós en gaditano. ¡Vemos! Sí. Con la X, dícese del gaditano cuando cuenta algo. ¡Exagerado! Sí. Con la Y, grito que se da a los niños por dar el coñazo cuando se pelean. ¡Ya está! Sí. Con la Z. Mala suerte, suerte, si no resuelves esta palabra gaditano. ¿Sangangui? ¡Sí! ¡Dios! ¡El bote, hijo! ¡El bote! ¡Dios! ¡El bote, tío! ¡Dios! ¿Y cuánto es el bote? ¿Y cuánto es el bote? ¿El qué? ¿Esto es el bote? ¿Un bote es el mejor bote? Pero... Pero esto es en serio, esto... Es que hace poca había un bote de 2 millones de euros. Es un... ¿Qué tolo queda? ¿Esto te queda ya? ¿Qué tolo queda? ¿Qué tolo queda? ¿Qué tolo queda? ¿Qué tolo más fuerte, no? ¿Es un sangangui piche?